El gobierno colombiano se pronunció ante las protestas de los campesinos. El Ministerio de Interior admitió la legalidad de las manifestaciones de los labriegos por mejores políticas gubernamentales. A través de su cuenta en Twitter, el ministerio declaró El gobierno reconoce que hay causas legítimas para la protesta social y para eso está el diálogo. Otra de las publicaciones dice Debemos establecer un diálogo sin presiones frente a la violencia. Hay que responder por los derechos de los colombianos. Mientras que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, expresó, muchos de los reclamos de los sectores sociales son justos pero la protesta con violencia no traerá soluciones sino ahondará la crisis.